Que lo que es mi gente, en esta vuelta venimos con un nuevo video, la verdadera burla. Y comenzamos de una vez sin muchos rodeos. Rebota, 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 como una pelota, 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 pelota. Pal de zapatos no sale esta brocha, como volcán erupción la lava se bota, si la tiras por el medio la bola se bota. Hablo, mire, él habló y se trippió, pero miren, él parece más muerto que yo. Tú pareces un muerto despierto, un muerto caminando, un muerto dando el culo con colar el lobando. Te estoy matando, llégale a la baba que el trasero te lo estoy pelando. Te tengo el lano desangrando, estoy el gotero, voy navegando. Es más, contigo estaba relajando, pero ahora mismo lirical te estoy cingando. Oye, que te estoy cingando. Mi hermano, pero está para los malditos ojos que me está asustando. Tú tienes que abrirlo tanto, para darte una mamagüevaso en desencanto. No, no, tú no tienes valor para dar galletas, yo tengo valor para explotarte con una escopeta. ¿Te doy con esta o te doy con este matito? Ven, dame, la aprieto, vereta. ¡Oh! ¡Dame, la aprieto, vereta! Y oye, como él dice, el rapeo así que nadie se meta. Oye, ya le doy su galleta. Y cuando se pone así la mamá dice, busca aceite y gareta. Aceite y gareta. Dos, uno, tiempo. Una batalla fenomenal y no es conmigo en cabrón. Hace una cosa grandiosa. Aquí está a la izquierda, porque es que yo soy zurda. Aquí al día zurda tenemos a Mitter Mwah. Una bulla para Mitter Mwah. Dame un beso a Sara. Aquí a la derecha tenemos el segundo marido mío Porque el primero anda por ahí El que me saca los goteros El gotero a la derecha Atrás de cámara, atrás de cámara tú y tú atrás de cámara Pero en 3, 2, 1, tiempo No fuimos cura, la costera llegó, fluye como levadura Tranquilo, hermosa figura, mete mano Pero maricón, yo improviso todos los días Yo soy lo más duro, ¿quién diría? Delivery de ferretería Eche pa' acá y esa maldita mañosería ¿Cuál mañosería? Dime, lambón de todos los días ¿Y esa porquería? Si tú comes yaotía, pero podría Yo como yaotía, pero podría Oye, lo que te voy a decir a ti, porquería ¿Quién diría? Si tú hay un trompón en los dientes Se te arreglan hasta todo el ensino Oye, ¿y esa vaina de muñequito? Muñequito a mí me da teriquito Yo grandote y tú eres un tiguerito Es más, tú pareces un muñequito Oye, que le da teriquito Teriquito te da a ti Si yo te subo la niema por el chiquito Por el chiquito Y te hago un par de cuentos de lo que te hacía hasta Pepito Oye, ¿cuál pepito si tú coges pene por el culo? Maldito bajo a culo Soy Coterón, yo no es peculo Tú te pa' maten rana ¿Por qué no llegaste hasta pa' culo? Eso no es nada Oye, que los guas Te voy a mostrar Que yo soy el rey de la creatividad Gua De la creatividad Ya tú vas a votar por Danilo Te dieron la cédula Lo mismo que tú dices todos los días Y que va a votar por Danilo Y esa porquería Si yo te cacho con mi fuete, mala mía Pero cachame con tu fuete Calimete Oye Cuando el doctor dijo que te vio Quería irse Pero el único Calimete aquí parece tú Yo eres flaco chaval pelú Yo eres flaco chaval pelú Tú vas a salir en YouTube Oye mi que es fucking pupú ¿Y por qué tú pones los ojos así? Como cuando llega la luz Mamá, abuela Tú me pareces a peñazuazo Oye En tres, dos, uno Tiempo Diablo, soy un tiguerón La gotera, tú sabes Belchu, Don Ramón Llegale Que te voy a dar tu honrón Llegale a la guapa porque soy un tiguerón Llegale Por un tiguerón Oye lo que te voy a decir Maldito locotrón Tú eres tan locotrón Que si te doy 500 Tú le mames un pezón Mientras te doy con el marrón Oye, ¿cuál marrón? Buen bugarrón Tú eres blanco Y eres maricón Deja diablo a baba Locón Que tú a los santos Le prendes velón Claro que yo le prendo velón Y yo le prendo velón Para que tú comas Para que te regalen un melón En tu casa no hay nada Locón En tu casa está Hasta pidiendo por favor Los ratón Oye, ratón no Porque los ratones no se comen Pero tu trasero se come Boterrón te decompone Voy a ponerlo Como llegue Baraplo y Alcapone ¿Qué Alcapone? ¿Qué Alcapone? Ponme mi llame en tu culo Para que vea como se descompone Toma el tipo de leche Y tú sabes lo que tu culo haces Para que aproveche Oye, en un segundo Tú te vienes Yo en cuatro horas Rápido me vengo Con tu tulom Te tengo Dime quién tú eres Y no te mantengo Soy real Elemental En el RAP Un animal Te puedo depredar Mírame de frente Te voy a desgrantar Oye, oye, oye Mira cómo el tiempo vuela Tú eres real Pero yo soy quiniela Le sale a las tres Le está llegando Deje de pasarse por ahí ¿Qué es lo que? Oye, oye Tres, dos, uno Tiempo Esa vaina dica de quiniela Y eso chiste Coño, tu cara es un mismo chiste Es matuario un chiste Tú hasta cagando Eres el mismo chiste Yo soy un chiste Y tu cara ¿En qué cementerio Fue que tú la metiste? Cara de muerte ¿Eso da mala suerte? El diablo, mire Él habló y se trippió Pero miren Él parece más muerto que yo Tú pareces un muerto Despierto Un muerto caminando Un muerto dando el culo Con colar el lobando Te estoy matando Llegale a la baba que el trasero Te lo estoy pelando Te tengo el lano desangrando Soy el monterón Voy navegando Es más, contigo estaba relajando Pero ahora mismo lirical Te estoy cingando Oye, que te estoy cingando Mi hermano Pero está para los malditos ojos Que me está asustando Tú tienes que abrirlo tanto Párate una mamagüevaso en desencanto No, no, tú no tienes valor Para dar galletas Yo tengo valor Para explotarte con una escopeta Te doy con esta O te doy con este matito Ven, dame la aprieto vereta Y oye como él dice El rapeo así que nadie se meta Oye, yo le doy su galleta Y cuando se pone así La mamá dice Busca aceite y gareta Aceite y gareta Dos, uno, tiempo Aceite y gareta Platito no te meta Flaco como paleta Y palmar vuela como chapaleta Palmar vuela como chapaleta Oye lo que te voy a decir A ti maldito mamáñema Sí maldito mamáñema Allá hay que ponerte una antena Canal 11 se le sistema El rapeo, mira La gotera Contigo se puede limpiar una manguera Por adentro Es un apocentro Yo te parto el culo en el movimiento ¿Qué movimiento? Ni qué movimiento Maldito mamá huevo De los hombres que trabajan en ayuntamiento O sea, sucio y sudado Y tú lo coges como que Si eso sirve aceite de bacalao Pero yo lo cojo por dinero Y tú gratis Carra de portati De Marten Guarnati No es tutu binate Llega ya la baba Que tutu binate Amá huevo Que lo que tú dices Es caki Y que tutu binate Si tú cobras como 800 pesos Para unos croquis Oye, como croquis Que lo que tú estás montando Si yo ando con uno nine Uno que coge en pay Y si eso coge en pay Yo cojo tu man Online Que eres blanco como un X-Mai Evita que yo te dé Tu huay mi pai No, tu huay mi mai Que tu huay mi mai Mi hermano Usted esa cabeza La tiene como un coco de Hawái Maldito mamá niema Mámámelo sin problema Oye, de tres horas Tu tía ando hablando de niema Tú namá hablas Que mamá niema Te contaré en serio mamá niema Que van maldito a Serio mamá niema Pero mamá niema Oye, yo que te voy a decir Óyeme bien Yo soy el duro en el free Ya yo te vine a partir Vete a ti Hay que ponerse lente 3D No, no, no Porque tú eres chicle Tú me vas a partir La ñema Pero con tu ano La gotira el veterano No me hables de ti Porque para partir Temprano Ven rapea Que temprano A ti te hicieron Con la mierda los gusanos Óyeme bien Mi hermano Tú lo que pareces El culo de los espartanos Pero haciendo chistes Oye, tú haces chistes O rapea Mientras yo rapeo Tú sueltas la diarrea Es más Tú tienes gonorrea El goterón Te fildei Y te avalea Tengo gente de la Pablo Y del H5 Real Pero si eres guaricano elemental Yo te puedo Porque soy un animal Te llegaste a lo que yo monté Yo monté y allá Yo despegué Te vi como Una tilde de allá arriba Cuando despegué Mi telmoa desafina Oye lo que te voy a decir A ti Busca mierda Dentro de la estrina Mi telmoa desafina No hables tan duro así Que al otro día Estás comprando Amosicilina De verdad Soy un ensin Si te vas buscando mierda Mira te encontré a ti Porque eres un mojón Y duro Veterano Yo no especulo Conocido como el Mi telmoa a ti te debilita Déjeme improvisar Nadie pistola de bolita Yo soy el más duro en la pista Yo soy un mojón ¿Y tu hermano es una diarreita? El diastre Mi hermano es una diarreita Y tú eres una diarreota Maplota Cuidado si te equivocas Nadie tuya parece en dos compotas Eso no es nada Yo te lo aseguro Tú eres tan bacano Vámonos a la trompa Los dos por ahí Por lo juro Para que tú oigas los gritos El diablo 3, 2, 1 3, 2, 1